y y ahí vamos A ver, a ver, a ver... A ver, a ver, a ver, a ver, no mamá. Ok. Ahí, ¿qué onda más? A ver, que el tema... No sale suficiente, este. A ver, con la puerta... A ver, con la puerta... Hay que soltarle más, para los responsables... Porque se queda abierto, que empieza a darle boca a su nombre... Ok. Y a la mayoría, a la mayoría... A ver, con la puerta... Llega hasta acá arriba. Me quedo en la bolsa... ¿Dónde hay? ¿Está bien, mi hijo?